Una vez superado el confinamiento preventivo que obligó a la princesa Leonor estar hasta dos semanas en casa alejada de toda su familia, ya se empieza a preparar para retomar a sus obligaciones tanto en la escuela, como en sus funciones dentro de la casa real. A pesar que la hija mayor del rey Felipe cuenta con 14 años de edad, entiende muy bien las responsabilidades que ya recaen sobre sus hombros y así lo indica uno de sus títulos reales más importante. Los tan esperados premios Princesa de Asturias es uno de los eventos del año y representa una gran oportunidad para la hermana de la infanta Sofía y así hacer sentir orgullosa a su familia. Hay que recordar que la edición del año pasado representó su debut en uno de los escenarios que la princesa heredera tendrá bajo su manto hasta el día y punto. Sin embargo para este año se realizarán una serie de modificaciones necesarias, pues la crisis de la pandemia obligó a la zarzuela a buscar otro lugar que ofrezca mejorares condiciones preventivas. El próximo 16 de octubre a las 6 y 30 de la tarde hora será la cita en el Salón Covadoña del Hotel La Reconquista, el lugar del acostumbrado Teatro Campo Amor. Esta modificación toma por sorpresa a la princesa Leonor quien ya se estaría acostumbrando al habitual escenario elegido por la monarquía para tal evento, sin embargo tendrá que adaptarse ante la nueva situación. De igual manera se anunció que no habrá público presente y que se tratará de un acto televisado con una alta presencia vía online del resto de los invitados. Una situación que la realeza ha tenido que seguir. ¡Suscríbete al canal!